Música Hipopolo, es mi cámara, que salga yo Y dos veces Como que se dieron cuenta por eso Antes decían, es bautizo mientras no falte el niño Es boda mientras no falten los novios Ahora hay que agregarle el niño y Hipopolo Los novios y Hipopolo Oye, ya anunciado Música